Lectura del segundo libro de los Macabeos En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando para morir, dijo Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después, se divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor y habló dignamente. De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba para morir, dijo Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Al despertarme saciaré de tu semblante Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no haya engaño. Al despertarme saciaré de tu semblante Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertarme saciaré de tu semblante Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertarme saciaré de tu semblante. Al despertarme saciaré de tu semblante Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerzas para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos. El Señor es fiel, os dará fuerza y os librará del maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor, de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, se le acercaron algunos de los saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere dejando mujer y éste no tiene hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia al hermano. Eran pues siete hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Lo mismo el siguiente. También el tercero la tomó por mujer, y del mismo modo los siete murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esa mujer? Porque los siete la tuvieron como esposa. Jesús les dijo, Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que son dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de los muertos, no tomarán marido ni mujer, ni tampoco podrán ya morir, pues son como ángeles e hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Más que los muertos resucitan, también Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pues no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven.